Hola a todos, hoy os traemos el análisis del Samsung Galaxy S8, el que ahora mismo es el móvil de más alta gama de Samsung. Después de haber probado a fondo el Galaxy S8 Plus, el más grande de los dos modelos que ha lanzado Samsung de este móvil, teníamos ganas de ver qué tal se desenvuelve este Samsung Galaxy S8, que incorpora una pantalla de 5,8 pulgadas en un tamaño que desde luego es mucho más fácil de manejar con una sola mano. Si queréis saber qué nos ha parecido este móvil, estad atentos a este análisis. Igual que en el Galaxy S8 Plus, este Samsung Galaxy S8 trae un diseño de pantalla de esquina a esquina que abarca prácticamente todo el frontal del teléfono. Pero a diferencia de lo que ocurría con los S7 y S7 Edge, este año Samsung ya no distribuye una versión plana de sus móviles, tanto el S8 como el S8 Plus tienen una pantalla curvada a los lados. El nuevo S8 trae un diseño de alta gama en el que se combinan unos laterales metálicos con una parte trasera cubierta con cristal. Y está curvado tanto por delante como por detrás. Pero más que los acabados, lo verdaderamente interesante del nuevo S8 son sus dimensiones. Estamos hablando de un teléfono que cabe perfectamente en la palma de la mano y que permite incluso llegar a la otra esquina de la pantalla con una sola mano. Cosa que en el S8 Plus no es tan fácil. Todo ello en un móvil que no olvidemos que incorpora una pantalla de 5,8 pulgadas. Pero pese a que sobre el papel tiene una pantalla de 5,8 pulgadas, el Samsung Galaxy S8 es más bien comparable por sus dimensiones con teléfonos como por ejemplo el Huawei P10, que tiene una pantalla mucho más pequeña de 5,1 pulgadas. Es una de las ventajas del nuevo formato de 18,5 novenos que ha estrenado Samsung en sus buques insignia. Si analizamos un poco más en detalle el diseño del frontal del Galaxy S8, veremos que los delgados marcos que acompañan por arriba y por abajo a la pantalla no dejan espacio más que para unos pocos sensores, el altavoz de las llamadas y la cámara frontal. Echando un vistazo rápido a los laterales, lo que tenemos en el lado de la derecha es el botón de encendido, mientras que a la izquierda encontramos el botón de volumen y aquí una novedad importante respecto a los S7, debajo tenemos el botón exclusivo de Bixby, el asistente inteligente de Samsung. Por último, en la parte inferior se encuentra la salida mini jack de audio, el puerto USB de tipo C y el altavoz, mientras que en la parte superior se encuentra la bandeja que nos permite utilizar a la vez una tarjeta nano SIM y una micro SD. Pero en la parte trasera del Galaxy S8 es donde está el aspecto más polémico del diseño de los nuevos móviles de Samsung. Tenemos el flash LED, diferentes sensores para mejorar las fotografías, la cámara principal y el lector de huellas, que no está debajo de la cámara como ocurre en la gran mayoría de teléfonos de la competencia, sino que se encuentra ubicado a un lado del sensor. Efectivamente, el lector de huellas está en una de las peores posiciones que Samsung podía haber elegido para este componente. Es difícil acostumbrarse a él incluso tras varios días de uso, y en las primeras veces lo más habitual es manchar la lente de la cámara debido a que el dedo se va siempre directo a esa parte de la carcasa y no a la superficie del lector. Pero también tenemos que decir una cosa, tras analizar a fondo ambos teléfonos, podemos decir que gracias a las reducidas dimensiones de este terminal es mucho más fácil hacerse con la posición del lector de huellas del S8 que la del S8+. En cualquier caso, tal y como veremos más adelante, la posición del lector de huellas es menos problemática de lo que podría parecer a primera vista. De hecho, una de las alternativas al desbloqueo por huella tiene que ver precisamente con la vista. Dentro de su diseño de esquina a esquina, la pantalla del Galaxy S8 tiene un tamaño de 5,8 pulgadas, con el nuevo formato de 18,5 novenos, lo que quiere decir que es un poco más alargada y más estrecha de lo habitual. En lo que se refiere a la resolución, esta pantalla alcanza los 2960 x 1440 píxeles, lo que Samsung denomina como Quad HD+. Como no podía ser de otra forma, el panel bajo el que se alberga la pantalla es Super AMOLED. Lo podéis comprobar por vosotros mismos. Ver un vídeo en una pantalla como la del Galaxy S8 supone una experiencia inmersiva que pocos móviles con un diseño convencional de pantalla pueden igualar. Las esquinas curvadas, el diseño alargado de la pantalla en horizontal y la práctica ausencia de marcos laterales ayudan a disfrutar al máximo de los vídeos. Pero no penséis que hace falta descargar un formato concreto de vídeos para poder reproducirlos en pantalla completa en este teléfono. Casi siempre que vayamos a abrir un vídeo en el Galaxy S8, incluyendo aplicaciones como YouTube o Netflix, la interfaz nos mostrará un botón que nos permite expandir la imagen para que ocupe todo el panel. Lo hace a cambio de recortar el vídeo por arriba y por abajo, y hay que tener en cuenta que es algo opcional, ya que también tenemos la posibilidad de reproducir los vídeos en 16 novenos dejando unas franjas negras a los lados de la imagen. Si comparamos el S8 con el S8 Plus, veremos que la pantalla del modelo pequeño resulta mucho más fácil de manejar con una sola mano. El S8 Plus solamente se lo recomendaríamos a las personas a las que les gusten mucho, pero que mucho los móviles grandes. El S8 os podemos confirmar que tiene una pantalla lo suficientemente grande incluso para contentar a los amantes de los phablets. Un detalle importante sobre la resolución del Galaxy S8 es que, por defecto, la configuración que viene activada de fábrica es la Full HD Plus. Cuando un usuario adquiera este teléfono, no podrá aprovechar la resolución Quad HD Plus hasta que no entre manualmente en los ajustes para modificar esta opción. El brillo máximo que alcanza esta pantalla es más que suficiente para utilizar el móvil en exteriores incluso en días muy soleados, y tampoco tenemos ninguna queja sobre los ángulos de visión. Para terminar, también se merece una mención especial la pantalla en reposo que Samsung ha incorporado en sus Galaxy S8. Cuando no estamos utilizando el teléfono, lo que se activa es una pantalla de bajo consumo en la que podemos ver la hora, la fecha y las notificaciones entrantes sin necesidad de desbloquear el teléfono. En la parte inferior, lo que se muestra siempre es un botón virtual de inicio que sustituye al botón físico que siempre habían incorporado los Samsung Galaxy debajo de la pantalla. Y se trata de un botón virtual que al pulsarlo hace que el móvil emita una pequeña vibración para simular la sensación que sentiríamos al pulsar un botón físico. El Samsung Galaxy S8 trae la nueva capa de personalización de Samsung, la cual ya no se llama TouchWiz, sino que responde al nombre de Samsung Experience. Es una capa que modifica por completo el aspecto del sistema operativo Android y viene instalada sobre la versión de Android 7.0 Nuoad. Pero antes de hablar de los entresijos de la interfaz, no podemos pasar de largo de Bigsby, el asistente inteligente que precisamente estrenan los nuevos Galaxy S8. Bigsby es un asistente que ha sido desarrollado por la propia Samsung y viene para sustituir al asistente de Google con lo que de momento son tres funciones muy concretas. Bigsby Home, una pantalla principal con información del tiempo, noticias y otros datos de interés. Bigsby Vision, para escanear productos a través de la cámara y obtener información acerca de su precio en las diferentes tiendas online. Y Bigsby Recordatorios, para crear recordatorios inteligentes que nos permiten recibir un aviso de una tarea cuando, por ejemplo, entremos en casa o salgamos de la oficina. ¿Y qué hay de la propia interfaz? Pese a que está muy personalizada por parte de Samsung, es una interfaz en la que se nota que el fabricante ha puesto empeño en ofrecer un diseño uniforme entre los iconos de las aplicaciones, los menús de las notificaciones y las diferentes pantallas del teléfono. Hablando de aplicaciones, tenemos que destacar positivamente el hecho de que Samsung ofrezca en la configuración inicial del móvil la posibilidad de elegir qué aplicaciones de la compañía queremos instalar en el teléfono. De esta forma, nos podemos ahorrar tener instaladas hasta nueve aplicaciones diferentes que quizás no lleguemos a utilizar en el día a día. El Samsung Galaxy S8 se alimenta del último procesador de Samsung, el Exynos 8895, aunque en la versión estadounidense el que da vida al rendimiento es el Snapdragon 835 de Qualcomm. En nuestra versión, el procesador viene acompañado de 4 GB de RAM y un procesador gráfico Mali G71 MP20. No nos vamos a entretener mucho en el apartado del rendimiento por la sencilla razón de que todo lo que podamos decir sobre la fluidez del Samsung Galaxy S8 se resume en que estamos ante un teléfono que en las tareas cotidianas funciona de 10. Ni se cuelga al pasar de una aplicación a otra, ni tiene problemas en mantener la fluidez incluso en las tareas más exigentes. Más allá de lo que digan las pruebas de rendimiento, que sitúan a este móvil como uno de los más potentes del mercado, unos pocos minutos de navegación por la interfaz del Samsung Galaxy S8 son suficientes para comprobar que, si de algo no va a escaso este teléfono, es de potencia. Por otra parte, también podemos confirmar que en el día a día es imposible apreciar alguna diferencia de rendimiento entre la resolución Full HD Plus y la resolución Quad HD Plus. Así que, en la práctica, el único motivo que podría inclinar a un usuario a activar una u otra resolución es el consumo de la batería. En lo que se refiere al lector de huellas, estaréis de acuerdo con nosotros en que ya hemos hablado lo suficiente en el apartado del diseño de la polémica posición que tiene este sensor. Así que permitidnos que ahora nos limitemos a decir que, cuando apoyas el dedo en el sensor, el desbloqueo de la pantalla es instantáneo. Pero lo que sí merece la pena comentar más a fondo es que, en este Galaxy S8, para desbloquear la pantalla no hace falta que utilicemos siempre el lector de huellas. Samsung nos ofrece otras dos formas de acceder al teléfono. Mediante nuestro iris, en cuyo caso es necesario mirar durante un segundo al sensor que hay encima de la pantalla, y mediante el reconocimiento facial, el cual nos permite desbloquear la pantalla tan solamente sujetando el teléfono delante de nuestro rostro. El desbloqueo más rápido en el día a día es el de reconocimiento facial, aunque tened en cuenta que no funciona cuando, por ejemplo, llevamos unas gafas de sol puestas. Este año, Samsung ha decidido apostar por lo seguro en el apartado de la cámara de su buque insignia. En la parte trasera lo que tenemos es un sensor dual pixel de 12 megapíxeles, mientras que en la parte frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles. Decimos que Samsung ha apostado por lo seguro en el apartado de la cámara porque lo que ha hecho la compañía ha sido coger la cámara del Galaxy S7, actualizar el modelo del sensor, que este año también viene en forma de dos versiones firmadas tanto por Samsung como por Sony, y añadirle algunos retoques para dar vida a lo que ya os podemos adelantar que es indiscutiblemente una de las mejores cámaras del mercado. De día, las fotografías que consigue el Samsung Galaxy S8 son espectaculares. Gracias al modo HDR automático, es fácil conseguir imágenes coloridas, vivas y muy bien iluminadas a la hora de hacer una sesión de fotos en exteriores. Y todo ello sin necesidad de recurrir en ningún momento a los ajustes manuales. En el modo automático, la cámara se las ingenia siempre para inmortalizar cada escena con la mejor configuración posible. No hace falta ni que cambiemos el enfoque, el enfoque automático funciona tan bien que nos podemos olvidar de tener que andar pulsando la pantalla para ajustar la escena. Y os podréis estar preguntando, ¿se echa de menos una doble cámara en este terminal? Si bien es cierto que una cámara dual como la del iPhone 7 Plus permite conseguir mejores resultados en las fotografías retrato, en nuestra prueba no hemos notado que la presencia de un único sensor suponga algún inconveniente en este Galaxy S8. En las fotografías macro, aquellas en las que un objeto aparece a muy poca distancia de la cámara, los resultados que hemos obtenido nada tienen que envidiar a los móviles con cámara dual. Por otra parte, también tenemos un modo específico para hacer fotografías con el fondo desenfocado. Se llama enfoque selectivo. Y la diferencia frente al modo convencional es que permite cambiar el enfoque de la fotografía incluso después de que la hayamos hecho. Es un efecto de desenfoque que para estar generado por software no está nada mal. Hablando de modos de cámara, decir también que la aplicación de cámara del Galaxy S8 ha recibido algunos pequeños retoques respecto a la anterior generación. Y ahora tenemos, entre otros, diferentes pegatinas que podemos colocar en tiempo real sobre los rostros de las personas. En la parte frontal sí ha habido una mejora evidente. Pasamos de un sensor de 5 megapíxeles en el S7 a uno de 8 megapíxeles en este Galaxy S8. En lo que se refiere a la grabación de vídeos, la resolución máxima disponible es la de 3840 x 2160 píxeles. La calidad de la imagen es muy alta y tenemos que destacar positivamente la labor del estabilizador de imagen, que funciona incluso al grabar vídeos 4K. Por otra parte, también tenemos una opción de grabar vídeos a cámara lenta con resolución HD y una velocidad de 240 fotogramas por segundo. Pese a que esta cifra está lejos de los 900 fotogramas por segundo que consigue la cámara lenta del Xperia XZ Premium, no olvidemos que en el caso de Samsung la grabación se realiza de forma permanente, desde que pulsamos el botón de grabar para iniciar el vídeo hasta que lo pulsamos de nuevo para terminarlo. En el Xperia, en cambio, debemos pulsar el botón de grabación en el momento preciso para inmortalizar una escena a cámara súper lenta. Al Samsung Galaxy S8 no le falta ninguna conectividad, aunque desde luego la que más destaca es la de Bluetooth 5.0, que nos permite conectar dos altavoces o dos auriculares inalámbricos al mismo tiempo. Además del Bluetooth, en este teléfono tenemos Wi-Fi AC, 4G LTE de categoría 16, GPS y NFC. Lo que no tenemos, por desgracia, es radio FM. En la parte de sonido, Samsung ha querido diferenciarse este año de la competencia, incluyendo en la caja de sus buques insignia unos auriculares firmados por el sello de la compañía AKG. Se escuchan bastante bien, aunque tened en cuenta que tienen un diseño inear, lo que quiere decir que se introducen dentro del oído. Por otra parte, y pese a que tiene un único altavoz, el Samsung Galaxy S8 ofrece una muy buena experiencia a la hora de escuchar música y además dispone de un amplio abanico de opciones para personalizar la calidad del sonido. La batería del Samsung Galaxy S8 tiene una capacidad de 3000 mAh, lo que supone una diferencia de 500 mAh menos respecto a la batería del S8 Plus. La carga de la batería se realiza a través del puerto USB de tipo C, aunque este año seguimos teniendo también carga inalámbrica. Pese a que tiene 500 mAh menos de batería que el Galaxy S8 Plus, el S8 no nos ha supuesto ningún problema a la hora de pasar una jornada entera sin utilizar el cargador. Frente al 30 o incluso 40% restante de batería con el que el S8 Plus nos permitía llegar al final del día, en este S8 hemos acabado casi siempre rondando el 20% de batería tras un día entero de uso, lo que no está nada mal para las especificaciones de este móvil. El Galaxy S8 también presume de carga rápida, y con el adaptador de corriente que viene en la caja del teléfono, podemos pasar del 10 al 45% de autonomía en poco más de 30 minutos de carga. La carga completa, por su parte, lleva un poco más de hora y media. Y dado que no todo el mundo tiene todavía a día de hoy cables con conector USB de tipo C por casa, Samsung ha tenido el detalle de incorporar en la caja de este móvil un par de adaptadores, incluyendo uno micro USB a USB de tipo C. Después de haber podido probar a fondo los dos móviles de más alta gama de Samsung, si una cosa que tenemos clara es que, de cara a alguien que esté en la búsqueda de un móvil grande, el S8 es el modelo más recomendable por tamaño, por manejo en la mano y sobre todo por precio. El S8, recordemos, está disponible por un precio de salida de 809 euros, frente a los 909 euros de su hermano mayor. Pero ya podéis encontrar ambos más baratos en el enlace que os adjuntamos en la descripción. Es una pena que este año Samsung no haya tenido lista a tiempo la tecnología que hubiera permitido esconder el lector de huellas dentro de la propia pantalla. La elección de la posición de este lector no es ni de lejos la más acertada y hubiera sido mucho mejor que al menos viniera albergado debajo de la cámara. Por todo lo demás, el S8 se posiciona como un rival muy duro de batir en el catálogo de los móviles Android de más alta gama. En resumen, esta es la nota que ha obtenido el Samsung Galaxy S8 en nuestro análisis. Si estáis interesados en conocer una alternativa a este móvil, echad un vistazo a este otro vídeo relacionado. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si os ha encantado, suscribíos y cualquier duda que tengáis, utilizad la sección de comentarios. ¡Hasta luego!